En la clínica Totcat de Barcelona, Eva trae a su gata Xisca. Bueno, ¿y cómo es que tenemos a Xisca por aquí? Mira que hace unas dos semanas o tres le empecé a notar un bultito. Sí. Y, ¿a qué dices? Que raro, pero es que le está creciendo... Le está creciendo muy rápido. Pero muy rápido, ¿eh? Pero no ha llegado a romper la piel, digamos, ¿eh? No, no, no. No tiene muy buen humor, ¿eh? Bueno, normal. Está enfadada, ¿eh? La sacaremos con la mantita y todo, que sí. Siempre están más tranquilas. Ah, sí. Perfecto. Aquí, vale, ya lo noto. Va aquí a mano derecha. Bueno, ahora es aproximadamente como un garbantito. Vamos a ver. Lo que pasa con los bultos en la zona de abajo es que, por regla general, no suelen ser buenos. En los gatos, un altísimo porcentaje, en las gatas, vaya, un altísimo porcentaje es maligno. O sea, es bastante significativo el actuar rápido ahora, ¿eh? Está muy bien que en 15 días hayan dicho, uy, esto no es normal y hayan venido aquí. Eso lo mejora mucho porque, claro, anticipamos mucho todos los tratamientos. O sea, que es mejor que quedamos en un día y la traemos y entonces le hacéis todas las pruebas para ver el qué, ¿no? Le das las instrucciones. Sí, muy bien. A partir de ahora, el doctor Martín iniciará el proceso para saber si el tumor de Xisca es o no maligno. Ha llegado el día de examinar a Xisca. La prueba que le vamos a hacer es una biopsia del nódulo y esto en el laboratorio nos servirá para saber qué es lo que hemos de hacer luego. Si sale una cosa benigna lo dejaremos tranquila y si sale algo maligno tendremos que hacer intervenciones para extirpar el resto de la cadena mamaria. De esa manera se disminuye mucho el riesgo de reaparición de este supuesto tumor. El doctor Martín inicia las pruebas a Xisca. Eva y su hija esperan inquietas el resultado. Ahora vamos a hacerle una radiografía a Xisca. Tiene 10 años y un tumor, un obultito y si dice que ve otro pequeñito al lado es una mala señal. Ya tuvimos otra gata. Sí, también tuvo cáncer. Sí, empezó... Lo que pasa es que aquella tardamos más en verlo, pero ya tenía todas las mamas y no hubo nada a hacer, esperar que... Por eso, a ver, esta sí la hemos cogido a tiempo. Pero claro, te sabe mal, te da pena verla así, ¿no? Pero bueno, claro, tienen enfermedades como nosotros. Sí, no sé, que no... A ver si no se ha extendido. A ver si se queda solo con esto. Claro. Esperemos que vaya bien. Eva y su hija continúan esperando qué pasa con su gata Xisca. El doctor Martín va a realizar la biopsia. Extraerá el tumor que Xisca tiene en las mamas. Vale, perfecto. Ahora ya podemos ver perfectamente cómo se delimita el bulto. Es un bulto de aproximadamente un centímetro y medio por unos dos centímetros y justo debajo del pezón. Aquí más, incluso tiene un poco de secreción. Eso no es normal. Eso es debido a este quiste que hay debajo. Entonces, sacaremos desde aquí hasta aquí, haciendo una elipse aproximadamente así. Ese sería el plan de cirugía. Así. Muy bien. Bien arriba. Y ya más o menos llegando a la segunda mitad. Muy bien. Hasta abajo. Perfecto. Muy bien. En la clínica Totcat, el doctor Martín prepara a Xisca para extraerle el bulto del abdomen. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle el tumor para que nos puedan hacer una biopsia. Sacaremos unos márgenes bien amplios para tener un margen de seguridad y no tener problemas más adelante. Entonces ya el tumor lo ponemos en fórmol, en una solución de fórmol. Muy bien. Ahora, solo queda esperar los resultados de la biopsia. Dentro de unos días, sabremos si el tumor de Xisca es benigno o maligno. A ver si hay suerte y tenemos aquí un tumor benigno. Ojalá, ya podemos bajar la anestesia un poquito más y lo hemos acabado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El doctor Martín devuelve a Xisca a sus dueñas después de la extracción. Hola. Está muy recuperada, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Muy bien. La intervención ha sido rápida. Hemos sacado todo lo que queríamos. No había más, tampoco. Hemos palpado bien las mamás de arriba y abajo. Aproximadamente en 3-4 días tendremos el resultado del laboratorio. Y yo, en cuanto, bueno, tendríamos que quedar para hacer una revisión. Sí. Y con suerte en la próxima revisión tendremos ya los resultados y podremos hablar de lo que ha salido ahí. O sea que en unos días la volvemos a traer. A ver cómo va. Para supervisar cómo va la heridita, hacer una cura si hace falta y ya está. Nada más eso. Vamos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.